Los hechos deportivos que marcaron el 2020 Kobe Bryant, 26 de enero La estrella de la NBA, Kobe Bryant y su hija Yana fallecieron en un fatal accidente de helicóptero. Una noticia que conmocionó a los Estados Unidos y a los fanáticos del baloncesto de todo el mundo. La caída del helicóptero en el que viajaba Bryant de 41 años, su hija Yana de 13 y otras 7 personas se produjo en medio de una intensa neblina en California el 26 de enero. Los pasajeros entre los que se encontraban compañeras del equipo de baloncesto de Yana, sus familiares y un entrenador se dirigían a la academia fundada por Bryant, Mamba Sports, donde su hija Gigi, como se le conocía cariñosamente, iba a disputar un partido de baloncesto. Bryant jugó durante 20 temporadas con los Ángeles Lakers, fue 5 veces campeón de la NBA y está considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de la liga estadounidense hasta su retiro en 2016. Fútbol sin espectadores, 16 de mayo Tras casi dos meses sin fútbol élite, el 16 de mayo se reanudó la Bundesliga, la primera gran liga que retó a la pandemia con el balón y su estricto protocolo, y su historia en el deporte rey. Un signal y de una parte ausente de público fue el escenario del Borussia Dortmund vs. Schalke 04. Mascarillas, desinfectantes, controles de temperatura, saludos con los codos, limpieza de los balones, distancia en los banquillos y celebraciones sin contacto, fueron parte del inédito espectáculo. El Schalke notó el confinamiento y el dormo jugó como si no hubieran pasado dos meses sin competir. El encuentro terminó con goleada a favor del dueño de casa. El martes 16 de junio, el Bayern Munich se proclama campeón de la Bundesliga después de vencer al Werder Bremen por 0-1 gracias al gol de que se convertiría en el The Best 2020, Robert Lewandowski. El 25 de agosto, Lionel mandó un burofax al club Barcelona expresando su deseo de ejecutar la cláusula en su contrato que dispone que el astro argentino puede abandonar unilateralmente el club al término de cada temporada. Esta noticia provocó un terremoto en el planeta fútbol, que el capitán del Barça y mejor jugador de la historia del club catalán quiera abandonar el barco y gratis trajo una serie de cuestionamientos y dividió a la hinchada azul grande. La llamada a Luis Suárez en la que el nuevo técnico Ronald Koeman le comunicó que no contaba con él fue la gota que colmó un vaso que venía llenándose en los últimos tiempos. Messi se quedaba sin amigos en un club que se venía abajo cada vez que intentaban competir por la Champions League, el máximo anhelo de Leo en los últimos años. La reunión entre Bartomeu y Jorge Messi, padre del jugador, no dio lugar a ninguna salida limpia. Si Leo quería dejar el Barcelona, sería abonando los 700 millones de euros de la cláusula o en medio de un litigio. Al terminar la incertidumbre sobre su futuro, Messi anunció el viernes 4 de septiembre que seguirá con el Barcelona para la próxima temporada pese a que deseaba cambiar de club. No iré nunca a un juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme, señaló Messi en una larga entrevista publicada por gol.com. Rafael Nadal gana su decimotercer Roland Garros, 11 de octubre. El español Rafael Nadal sumó el 11 de octubre su decimotercera corona de Roland Garros ante nada más y nada menos que el número uno del mundo, el serbio Nova Djokovic, al que venció por 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas y 41 minutos. El español igualó al suizo Roger Federer, quien también tiene 20 títulos de Grand Slam. A sus 34 años, Nadal ganó también el Roland Garros del coronavirus, desplazado a otoño con frío y humedad que mermaron sus condiciones, sumando a esto el escaso público en las gradas como parte de las restricciones sanitarias. Sin embargo, en ese contexto mantuvo la jerarquía de un torneo que ha convertido en suyo. Sobre sus 100 victorias en Roland Garros y la obtención de su Grand Slam 20, Nadal dijo, ha sido un año difícil pero para mí ganar aquí significa mucho, yo no lo voy a tomar como que alcance a Roger Federer con 20 títulos, representa más, solo jugar aquí es una verdadera inspiración, esta ciudad y esta cancha para mí son inolvidables. El adiós de Maradona, 25 de noviembre Una de las peores noticias que nos tenía guardadas el 2020 fue la del miércoles 25 de noviembre. La prensa argentina anunciaba que Diego Armando Maradona había fallecido a los 60 años, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda que le generó un edema de pulmón. Maradona, tras haberse sometido a una operación por un hematoma sudural, se instaló en su casa de Tigre, provincia de Buenos Aires. Es ahí donde se descompensó mientras dormía y alrededor de las 11 y 30, cuando fueron a despertarlo, ya no reaccionó a los intentos de reanimación, indicó la Fiscalía General de San Isidro en base a los testimonios tomados en su entorno. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decidió decretar tres días de duelo nacional y permitió que el féretro fuera llevado hasta la Casa Rosada para ser velado y el pueblo argentino pueda darle el adiós final. La primera parte del velatorio reservada para familiares y amigos comenzó de inmediato. Mientras tanto, en Plaza de Mayo, una multitud había iniciado una larga vigilia hasta la apertura al público del velatorio. La tensión creciente derivó en serios incidentes que llegaron incluso dentro de la Casa Rosada, luego de que un número importante de personas superara el deficiente operativo policial e ingresara sin control. A raíz de eso, la familia de Maradona y las autoridades decidieron dar por finalizada la ceremonia. Así, a las 17.42 del jueves 26 de noviembre, el féretro salió de la Casa Rosada para iniciar una caravana multitudinaria hacia el cementerio de la localidad bonaerense de Bellavista, culminando con un entierro muy íntimo y silencioso donde estuvieron presentes sus familiares y amigos de su círculo más cercano. Por estos y otros acontecimientos, el año 2020 será recordado, no solo por ser un año que cambió nuestro estilo de vida y la forma en que disfrutamos los deportes, sino también por un año donde perdimos a grandes personajes que se convirtieron en leyendas. Y para ti, ¿Cuál fue el momento que más recordarás del 2020?